Yo no entiendo Eso que por la calle a mi me andan diciendo Como es eso de que ahora te estas arrepintiendo Y por que sera que tu no me lo estas diciendo Si estoy aqui sufriendo No se como superarte Dime como hacer pa no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscandote sin que perece Pagandote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Yo te pegue como un abrojo Con tu aladito de mi latido Y ahora ese maldito hilo rojo Solamente conecta contigo Mi debilidad Solo si ya grita va a pedir yo matar Tu me sacas de adentro toda la mata Y ahora que no estas solo me siento sed Pa' que negarlo Pa' que negarlo Solo me bese Solo me bese Solo me bese Mi debilidad Solo si ya grita va a pedir yo matar Tu me sacas de adentro toda la mata Y ahora que no estas solo me siento sed No se como superarte No se como superarte Dime como hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscandote sin que perece Pagandote con intereses Queriendo que solo me bese 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 A mí Yeah Yeah This is the big one Dale, dale, dale Yeah La nena de Argentina Solo me bese Sigue pese Sigue pese Sigue pese Sigue pese Sigue Un C